Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Para todos los que no me conozcáis, yo soy Ángela y podéis encontrarme en Instagram como aangelilla. Hoy vengo con un vídeo de productos terminados. Me gustan un montón, son vídeos que se ven mucho y oye, que a mí también me gusta hacer este tipo de vídeos. Pero es que ya me iban a comer otra vez las cosas, las bolsas de los productos terminados. Es como que se forma un nido de productos terminados, unas bolsas que crecen, que crecen, que crecen. Esto ya es que no se puede aguantar. Así que cuando llega el punto de esto no se puede aguantar, hay que hacer un vídeo de productos terminados. Y bueno, pues sin entretenernos más, os dejo en el vídeo. Como siempre, a mí me gusta seguir un orden, así que vamos a empezar con los geles de baño, que tengo como unos... que tengo 5 geles de baño. En el anterior vídeo de productos terminados no os enseñé geles de baño porque os dije, oye mira, tengo como 7 geles de baño en la ducha y cada día me pongo uno o no gastan ninguno o gastan los 7 a la vez. ¿Qué ha pasado? Pues que he gastado los 7 a la vez. Pues bueno, en realidad he gastado 5, así que esto es lo que os voy a enseñar. Yo os he dicho en muchas ocasiones que geles de baño pues es cuestión de gustos en realidad. Así que bueno, he gastado este de Aquamarina de Deli Plus, que a mí me gusta mucho para verano y para... no sé... me recuerda a verano, me recuerda a mal, a mal. Me recuerda a mar. Es un gel muy fresco. Este me gusta mucho usarlo, pero ya te digo, más en verano. He gastado este de Palmolive de leche y miel, que lo compré por un euro creo en Primor, que... o dos euros, no sé, que estaba rebajado, que estaba en un outlet y obviamente pues dije, hola. Y me gusta a mí la gama Palmolive, a mí la marca Palmolive me gusta un montón. Lo que pasa es que ya estoy un poco cansada del olor leche y miel, así que no creo que lo reponga hasta que no pase un tiempo. Otro gel que he gastado es este de la marca Natural Honey y es de almendras dulce y eso, y aceite de almendras dulce. Este me gusta mucho el olor. Este cuando lo veo lo repongo porque me gusta mucho el olor. He gastado este gel de la marca Agrado. ¡Uh! Chorreando, chorreando, chorreando. Este gel de la marca Agrado, que es de Aloe Vera, que la verdad es que no había, no había probado nunca cosas de la marca Agrado, no sabía ni que existía. Sí que se lo he visto a Becca, en la piel de Becca, que se lo vi en un vídeo de productos terminados, creo que también. Y digo, oye, esa marca yo no la conocía. Este no me ha gustado, la verdad. Es un gel muy, muy líquido y no me ha terminado de convencer el olor. Tampoco lo iba a tirar, que a mí no me ha tocado la notería. Un gel que ha sido, la verdad, es que un descubrimiento, pero que no creo que lo podáis comprar, por lo menos en Maquillalia, porque estaba en el outlet. Yo siempre por los descuentos lo siento, si es que soy pobre. Es este de la marca Revuel y es de flores blancas o tiare pétalos de flores. No sé. Este de aquí, el amarillo. Luego hay otro de frutos rojos, que también estaba rebajado, pero es que este huele súper bien y el olor se te queda en la piel. Este huele muy, muy bien. Y creo que me costó un euro, pues ya te digo, porque estaba en el outlet. Siguiendo con las cosas de cuerpo, de lavarse y eso, os invito a que os suscribáis. Esto no tiene nada que ver con el cuerpo, pero os invito a que os suscribáis y a que le deis a la campanita y a esas cosas, que no lo digo nunca, pero que oye que está ahí. He gastado este esfoliante, que es el esfoliante del mar muerto de Deli Plus. Yo no había probado antes ningún esfoliante de Deli Plus. Era muy famoso el de coco, pero a mí la chica de Mercadona, pues me recomendó este. Y la verdad es que, oye, es que esto es el esfoliante de los dioses. Esto es de bueno, esto huele bien, esto es barato y esto es de todo. Viene tapado como con una línea. Aquí no vais a ver nada. Uf, qué bien, por favor. Aquí no vais a ver nada, pero tiene como una película aquí y tiene un montón de aceite que a mí me recuerda muchísimo. Y yo los he probado a los de Rituals. A los de Rituals, que bueno, por un esfoliante te cuesta 20 euros, lo sabéis. Pero esto de Mercadona, yo creo que es un clon, un súper clon, muy bien conseguido, del esfoliante de Rituals. Y esto te deja la piel súper hidratada. Yo me lo pongo una vez a la semana, normalmente todos los domingos. Y después de salir de la ducha no tienes ni que hidratarte la piel, porque te deja la piel que huele hidratada. Uf. Que por cierto, no lo he dicho, pero si te gusta el look que llevo, te voy a estar dejando por aquí el vídeo que subí hace unos días, que es este maquillaje completo propuesta para Navidad. He desechado este champú de Batiste, no porque se me haya acabado. Es el original, el clásico. Yo no había probado antes ningún champú en seco, pero fui un día a Drone y le dije a la chica, oye, mira, qué champú en seco me llevo. Me llevo el que es para morenas, el que es para no sé qué, me llevo el original. Y me dijo la chica, llévate el original. Y esto es un mojón. Esto no lo recomiendo yo para nada. Este, el original, porque te deja, a ver, te deja residuo blanco en el pelo. Yo me lo compré como para intentar evitar lavarme el pelo todos los días, para acostumbrar al pelo a no lavarlo todos los días. Porque la verdad es que te lo echas en la raíz cuando la tienes grasa. Yo que sé, en ese momento no te puedes lavar el pelo, tienes que salir a algún sitio a que con alguien, no te puedes lavar el pelo porque no tienes tiempo, pues puedes recurrir al champú en seco. El champú en seco no va a sustituir nunca a un buen lavado de pelo, pero hace un apaño cuando tienes algún imprevisto. Pero es que este blanco deja el residuo blanco. Entonces tú tienes que masajearte el pelo, te masajeas la raíz hasta que ese residuo blanco desaparece, pero tú no sabes lo que cuesta que el residuo blanco desaparezca. Y lo voy a desechar, pues porque estoy siguiendo el método Curly y este tipo de champús, este champú, pues no es apto. Otra cosa que voy a desechar es este spray antipolución de la marca Chlorane. Es un spray que me vino en Beach Box, es un spray de menta, una bruma purificante para que te huela el pelo diferente, para la contaminación, etc. Esto es un mojón también. Esto yo no lo recomendaría y no me lo compraría. Sí que es verdad que te refresca el pelo y te deja un olor como a hierbabuena, como a menta, sí. Pero es que te engrasa el pelo, es decir, te ensucia el pelo. ¿Para qué quiere que te huela el pelo bien si luego te lo vas a tener que lavar? Otra cosa que he acabado es esta mascarilla de la marca Yaya, que es la de leche de cabra, que está apta para el método Curly. Y la verdad es que creo que costaba 2,90€. Me gusta, es bastante buena, pero no es mi favorita. No me deja el pelo tan suave como me la deja, por ejemplo, las Hairfoot de Garnier. Es una mascarilla muy buena y además es que... Pero el olor tampoco es de mis favoritos. Hay mucha gente que le apasiona este olor, el de leche de cabra de Yaya. Pero a mí... Otra cosa que he acabado es el enjuague bucal este de Deli Plus, que es el medio... Bueno, ok. Vale. Prefiero ahora mismo el fuerte, la verdad. Otra cosa que he acabado, el jabón higienizante este de Deli Plus, que lo saqué en un Novedades de Mercadona, que lo suelo subir a principios de mes. Lo que pasa es que ahora con todas las novedades que había de Mercadona no iba a ser un Novedades de Mercadona, sino que he estado enseñándolo en vídeos pequeños. Es un jabón de mano higienizante y sin perfume. A mí no me ha gustado nada. Lo he acabado, pero vamos, ni a mí ni a mi novio nos ha gustado y no lo volveré a comprar. Es un gel, obviamente, sin perfume, que no hace apenas espuma, que a mí me ha resecado muchísimo las manos. Yo tengo las manos muy secas y a mí me las ha dejado. Eso era un desierto. Mis manos eran un completo desierto. A mí me ha resecado muchísimo las manos. No me gusta que no hiciera tanta espumita y no me gusta... Pues oye, también te apetece que huele un poquito, pero sobre todo lo que más me ha echado para atrás ha sido que me resecaba muchísimo las manos. He terminado muchísimas cremas corporales. Esta de Mercadona, la de vainilla, no me ha gustado tampoco. Huele muchísimo a vainilla. Eso sí, sí sois fan de la vainilla. Esta es tu crema corporal. Se llama loción vainilla y es una crema muy líquida. A mí las cremas corporales muy líquidas. No me gustan. Y la hidratación yo no la he visto acorde a las necesidades de mi piel seca como la mojada. Pero bueno, no creo que sea una crema mala, pero a mí no me gusta. No me hidrataba la piel lo suficiente como para que me gustara. Y el olor tan profundo a vainilla. A ver, a mí que huele un poquito a vainilla, vale. Pero que yo me acueste y me diga mi novio que te has echado un perfume de vainilla. No sé, es que olía muchísimo a vainilla. Da igual que tú luego te echara un perfume de alta gama porque lo que seguía oliendo y olía a todo el mundo es que tu cuerpo olía a vainilla. Y a mí eso me agobia. Otras dos cremas corporales de Deli Plus que he gastado han sido estas de aquí. Estas que son las de fusión, crema y aceite. Es una crema un poco densa que cuando tú la extiendes en la piel se convierte como en aceite. Así que se absorbe súper bien. Hidrata muchísimo y el olor es insuperable. Este olor no me importaría que se me quitaran la piel toda la vida. Hay de dos tipos, el de flores blancas y este es como el asiático, el oriental. En mi opinión a mí me gusta más el de flores blancas, pero sé que este es el favorito de muchas personas. Y estas cremas, estas dos cremas las recomiendo muchísimo. He acabado esta muestrecita de crema de la pirámide, esa que ha sacado Mercadona tipo novedad de Navidad, que os la enseñé en un vídeo aparte. No me gustó nada, ya os enseñé en el vídeo que la crema venía por aquí, no merecía nada la pena y lo he gastado creo que en una toma, por así decirlo. Creo que lo gasté en un día. Así que esto es un mojo. Os voy a enseñar varias cositas que no pertenecen a una categoría, pero que las tengo aquí y no me voy a extender mucho en ello, que es que he gastado esta espuma limpiadora facial Foam de Kuechi, de camomila, centella asiática y aloe vera. He gastado el serum Vitality Skin de serum de perla y aceite de argán, también de Kuechi. Y he gastado este contorno de ojos, antioxidante e hidratante, de ácido hialurónico, resina roja y extracto de manzana. ¿Por qué no me voy a extender en esto de aquí? Pues si me seguís, ya sabéis por qué. Porque tengo un vídeo completo hablando de estos productos. He estado probando durante un año completo muchos productos de Kuechi, muchos productos. Espumas, tónicos, aguas micelares, contornos, serums, cremas hidratantes... He estado probando durante un año la marca y os hice un vídeo hablando exclusivamente de esos productos y diciendo cuáles eran los que más me gustaban y cuáles no recomendaba. Así que os dejo el vídeo por aquí por si queréis verlo. Allí lo explico absolutamente todo sobre la marca Kuechi. Otros productos que también he acabado y bueno pues que me pasa exactamente lo mismo es este serum para piel seca de ácido hialurónico, vitamina C, enzimas Q10 y flor de Edelweiss de Alma Secret, el tónico facial de caléndula y camomila, el gel hidroalcohólico de aloe vera y aceite de lavanda, el gel facial de caléndula y camomila y la famosa crema de talones agrietado que me encanta. Esto es de una colaboración que hice con Alma Secret y también tengo un vídeo explicando todos esos productos. Tengo otros todavía que, bueno, porque los estoy usando, pero estos ya están completamente terminados y os los dejo también saliendo por aquí y en los dos vídeos que os estoy diciendo en la cajita de información. Y bueno, ahí tenéis dos comparativas, cosmética low cost, Kuechi, cosmética alta gama, que merece la pena y que no merece la pena. He gastado este desodorante de avena 48 horas pues para pieles delicadas y antitranspirante de Deli Plus. Son estos que cuestan pues menos de un euro de Deli Plus y la verdad es que el olor me gusta mucho, pero prefiero el de aloe vera. He terminado este spray que es un tónico esencia hidratante de flor de cerezo y leche de arroz de Ritual japonés de la marca Revox. La verdad es que no me gusta y no lo volvería a comprar. Primero, a mí el spray que me vino fue un spray que escupe. Yo he visto a muchas personas, bueno, que le escupe y a otras que no. A mí me escupía cual llama. Así que la verdad es que no lo volvería a comprar. Yo lo compré como primer para antes del maquillaje, como prebase. Ni como prebase ni como tónico no lo volvería a comprar, la verdad. Además te dejaba una sensación como un poco pegajosa. El olor no me gustaba, no sé. He gastado estas toallitas de maquillantes de agua micelar o micelar y aceite para todo tipo de pieles de Daily Plus. Trae 25 toallitas y la verdad es que chapo. Son las toallitas que más me gustan, las toallitas de maquillantes que más me gustan de Daily Plus. Yo usaba las de pieles mixtas porque me gustaban mucho más que las de pieles secas, que son las moraditas de Daily Plus, pero sacaron estas como novedad, que os lo enseñé en un vídeo de novedades y a mí estas es que me han encantado. Como te limpian la primera cara de maquillaje, el olor que tienen, no te dejan la cara grasosa. A mí me encanta. No las uso para desmaquillarme, pero a lo mejor para quitarme gran parte del maquillaje pues sí que las uso y me gustan un montón, la verdad. Sobre todo para cuando estoy grabando y tengo que desmaquillarme algo tipo los labios, su hache que me haya hecho, las utilizo y me gustan un montón. Las tres toallitas desmaquillantes que hay, estas son las mejores. Con esto solamente no te puedes desmaquillar. Después tienes que lavarte la cara con jabón porque deja residuos. De todas formas, siempre te recomiendo no desmaquillarte con toallita. He gastado estos dos perfumes. El de... este de High de Flor de Mayo, que es el Prairie. Estos son los que sacaron en verano, así como súper frescos. Te dan el apaño, sí, estas mini colonias de Flor de Mayo, pero no son unas colonias que duren, ¿vale? Son unas colonias que hacen el apaño, pero no que duren. Eso sí, son muy baratas, es que cuestan un euro y medio, ¿sabes? Y después he acabado esta colonia de Zara, que es la Orchid. ¡Qué bien huele! Me ha encantado esta colonia. Es que me ha encantado. Huele muy, muy, muy bien. A mí todas las de Zara, la verdad es que me gustan mucho. Esta es una tipo así como fresca, una floral. Me gusta un montón. No es una colonia de estas pesadas, que al menos es a mí lo que no me gustan. Las dulces pesadas. Esta huele súper bien y la repetiría seguro. He gastado esto de aquí, el ambientador textil de Mercadona, que me encanta de verdad. Lo he sacado en un montón de productos terminados y lo he sacado también un montón de veces por mi Instagram, que muchísimas de vosotras lo habéis comprado porque yo lo he sacado, porque es que la verdad es que esto es lo mejor. Eliminador de olores, pero deja también como un poco de olor a flores, un olor floral. Y yo lo utilizo para el sofá, para la cama, para las sábanas, para las cortinas, para todos los tejidos que tú quieras. Le deja un olor muy, muy agradable. No es un olor que perdure mucho en el tiempo, pero oye, le deja un olor muy agradable. Y a mí me gusta un montón. Ya veis, es que lo gasto muchísimo. Por último he gastado el micado este de Daily Plus, que creo que este es el de jazmín. A mí es que el olor a jazmín me encanta. Me recuerda mucho a mi abuela, porque ella siempre tenía su jazmín en su casa, en su mesita, y me recuerda un montón a ella. Y el olor a jazmín es que me encanta. Estos micados de Mercadona, la verdad es que creo que merecen bastante la pena, porque huele mucho la habitación donde lo ponga. Y la verdad es que dura también, bastante bien. ¡Ay, se me había olvidado una cosa! He gastado también este esfoliante labial. Ah, no, no, si me quedan otras cosas. He gastado este esfoliante labial de Wish, que me vino en una beach box, que bueno, no me ha gustado mucho. A mí la sensación es así como... que era como una masa, no sé, no me ha gustado mucho. Y era de vainilla, creo que le tengo un poco de tirria a la vainilla. Bueno, y por último he gastado esta base de W7, esta base de maquillaje, que es la Genius, que se hizo muy famosa porque a Ratolina le encanta. A mí es una base que no me gusta, la veo muy, muy, muy líquida. Y a mí las bases así, tipo así de líquida, no me gustan. Además se me cayó una vez en una sábana y en un jersey, creo que fue, y eso no había manera de quitarlo. Y también voy a tirar este jumbo de aquí, que lo tengo hace, yo que sé, el jumbo este estaba antes de que yo naciera. Es este color así verde. Lo voy a tirar porque llevo tantos años con él, tantos, tantos años sin ni siquiera usarlo, que lo voy a tirar. Y bueno, esto es todo por hoy. Ya te digo que te suscribas, que le des like, que compartas, que me ayuda un montón y que vayas a ver la cajita de información porque te voy a dejar los links de los productos que pueda, que creo que son pocos, pero bueno, de los productos que pueda, te voy a dejar los links, te voy a dejar también los vídeos que te he mencionado anteriormente y otros vídeos de productos terminados por si te interesa este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo y un besito.